Tarsa 972, pista 22, autorizado para aterrizar, viento 220-08-12 Tarsa 972, pista 22, autorizado para aterrizar, viento 190-08-12 Confirme si hay copiado Copiado o autorizado aterrizar Tarsa 99, 05, se le solicitó guardar a llamado, confirme nuevamente su plan de vuelo Tarsa 99, 05, recibido Cuale H del área, 1009-2981, notifique 50, mella fuera para Cambio Juan Santiago Vamos a buscar a la derecha Tarsa 973, buenas tardes Tarsa 99, 273, Malik Torres, buenas tardes Ambrado 2, via pista, notifique 50 Pueden comprando todo, via pista, notificado para aterrizar Viento 230-12 Viento 230-12 Viento 230-12, State Sen기가 Sie lotsa de la derecha Viento ensure datito Valores 1, 5, 6, 5, yoli Viento 82, wai出來 Viento 230-12, di 360 Viento 22, spa Viento 48, man Ross Tributascote 1, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9 La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video